...gárrago de un río, infancias de amor, mi vida no tiene remedio, el grito de adhesión. En este medio maldito, de amadura y dolor, amor del cabaret, que yo me decido solo, amor del cabaret, que me separa, mi vida, amor del cabaret, que voto a voto me va a dar, sin embargo yo quiero, amor del cabaret. ... 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